Un problemita significativo para personas que lo tienen, pero para el gobierno eso no es nada. Y uno le pide a veces, y dicen que uno está en contra del gobierno, pero no estamos en contra del gobierno. Santiago... Vegano Chipi, Santiago Cargo Express... Sí. Santiago Cargo Express, Quiqueya Chipi, Vegano Chipi y Bota Impor. Saludos para todas estas honorables... Bota Impor, Vegano Chipi, Santiago. No, no, ese no. Porque yo también aquí hablo. ¿Qué pasó con los cuatro que lo tuvo? Está... ¿Eh? Márquez Sanmiguer, Santiago Cargo Express, Quiqueya Shipping, Vegano Shipping... Yo pregunto, ¿qué pasó con el dinero de los tubos que vino en la empresa, Salcedo Cargo Express? Ay, también nos va a llegar una nevera. Porque aquí... Y que sepan los amigos que están haciendo estas donaciones, aquí nosotros no ocultamos nada. Es aduana, hace su papel. Pero ustedes tienen que ser el suyo también. Ustedes tienen que ser el suyo. Mire, yo creo... En Santiago pasó algo, yo veré, el fin de semana pasada con una funcionaria de aduana. Que esa mujer entró y... Y a unos embarqueros fue y se la puso difícil. No, pero yo le voy a... Ustedes dicen, ¿saben lo que pasa? Que dicen, eso es por intrusión del director. Mire, mire, yo le voy a decir... Intrusiones del director. El director de aduana, es verdad que hay embarqueros irresponsables, mafiosos. Que mandan cuartos, que mandan pistolas, que mandan de todo. Pero también hay... Motores. Hay personas honestas. ¿Cómo lo le ponen? Con historia. Es sentarse con eso, porque el problema de estos embarqueros es que quieren exterminarlo. No, lo que pasa es que aduana... Para hacer un negocio directo. Es que aduana tiene... Tiene un precio para los embarqueros, pero también entonces los empleados de aduana quieren cobrarles por otra vía. Entonces hay una doble tributación. Pero lo malo del caso es que el director de aduana se pone guapito. Buenñoño. Por ese amigo de Danilo. Papi.